¿Ah? Muy buenas noches, este es el resumen de las noticias de su lista Gajol. Dos hombres salieron heridos en un accidente en helicóptero. El helicóptero hizo un acerrizaje porfoso en una propiedad privada de Woodborough el día jueves. Un pasajero fue dado de alta el mismo día del accidente, pero el piloto y otro pasajero fueron transportados a un hospital local. El piloto ya fue dado de alta, pero el otro pasajero sigue hospitalizado. Un carro se impactó en un complejo de departamentos esta mañana. La policía informó que el sujeto de 41 años se impactó contra la pared de los departamentos Oso Bay. En el accidente se dañó un medidor de gas, pero los bomberos ya hicieron la revisión y no encontraron ninguna fuga. El conductor fue trasladado al hospital y ahora presenta cargos por manejar intoxicados. Este fue el resumen de las noticias. Siga con nosotros.